¡Vamos! Cruzar cuando el semáforo está en rojo es cosa de todos los días. Algunos dicen, pero si estamos en Perú, aquí no pasa nada. ¡Vamos! ¡Vamos a Perú! ¡Vamos a Perú! Lo cierto es que cada buena acción suman miles o millones de buenas acciones. Así que, ¡cuida tu vida! Mi nombre es Grecia Delta y esto es La Ley de la Calle. Estamos en la Semana de la Educación Vial, anunciada por el Ministerio de Transportes. Pero acá, en Perú, los ciudadanos hacen lo que quieren. ¡Vamos a Perú! ¡Vamos a hacer! Vamos a cruzar por el cruce peatonal. ¿Y en qué color tiene que estar la luz del semáforo? ¡Pede! ¡Muy bien! ¡Aplausos para el mando! Entonces procedemos a cruzar. Es importante que desde pequeños aprendamos a respetar las señales de tránsito. De lo contrario, usted formará o será un adulto irresponsable y descarado. El 25% de accidentes de tránsito, por ejemplo, se produce por hablar por celular o textear frente al timón. En lo que va del 2017, ya han muerto 343 personas por la imprudencia. Es por ello que llegamos al Distrito de la Victoria. Pese a que existe un semáforo, detectamos que nadie lo respeta. Está cruzando en rojo cuando está prohibido. Dicen que los adultos mayores ya no cambian, pero usted, señor, ¿cómo nos puede dar ese ejemplo de cruzar en rojo? Hablando por teléfono. No, no, disculpe usted. Promete ante la ley de la calle no volver a cruzar en rojo. Disculpe. Por su vida, señor. Así es. Ahí está con su sopita, viene y en rojo todavía. Señor, ¿no ha visto el semáforo? Está prohibido cruzar en rojo porque también puede morir. Disculpe, señor, disculpe, que está apurado. Se compromete ante la ley de la calle a no cruzar en rojo. Sí, 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 disculpe, disculpe, disculpe. Sí, claro. Pucha, que le da igual, no les importa. Maestro, ¿cómo es posible que cruce así en luz roja? Yo sé que está chambeando. Está trabajando, está trabajando. Yo sé, pero hay que respetar las ciudades detrás. Ya, disculpe, ya. Mire, todo lo que ocasiona. Sí, pero también está aquí. Estoy chambeando, estoy chambeando, estoy chambeando. Hay justificación, chambea bonito entonces. Y se persina todavía el señor para cruzar. Maestro, lo estoy esperando para entrevistarlo. ¿Por qué cruza en rojo? ¿Ah, sí? No me he dado cuenta. Se ha persinado. Allá. Tiene que cruzar. Ahí lo hemos captado persinándose, porque sí, pues, es un milagro. Es un milagro que esté acá vivo. Estoy apurado, estoy apurado. Señor, pero así esté apurado, es su vida. Nuestra labor es inculcar respeto. ¿Promete o no? Sí, sí, sí. Gracias, señor. Muy amable. Que le vaya bien. Buen día. No tiene que haber una autoridad para que usted espere a la señal del semáforo en verde para poder cruzar. Sin embargo, aquí en el centro de Lima, ni la policía respeta no cruzar en rojo. Maestro, ¿usted respeta las señales de tránsito? ¿Usted es la autoridad? No, disculpe, me tomé comisión, me tomé comisión. Yo sé, y por eso no respeta las señales, acaba de cruzar en rojo. Sí, señorita, disculpe. Se compromete ante la ley de la calle a cruzar en verde, por favor, denos el ejemplo. No, sí, sí me compromete. No nos haga perder la fe en el cuerpo, en el cuerpo de la policía. Gracias. Tomé comisión, señorita. Gracias. No es justificación, hay que respetar. Ahí tenemos un deportista que acaba de cruzar en rojo. Maestro, ¿está apurado? Mi ejercicio. ¿Está haciendo ese ejercicio? Ajá. Qué lindo. ¿Y por qué cruza en rojo? Sí. ¿Ha visto que ha atravesado la avenida y ha cruzado en rojo? Estoy apurado, estoy corriendo. Sí, yo sé, pero hay que respetar el tránsito. Hay que respetar, ¿no? Ajá, sí. ¿Se compromete ante la ley de la calle a respetar el tránsito? Sí. Gracias. Ajá. La ley de la calle. Salud pa'l chino, dale. Salud pa'l chino. Ahí está. Salud pa'l chino. Maestro, ¿por qué cruza cuando la luz está en rojo? Quiero. ¿Porque quiere? Sí. Porque quiere después morir también, tienes razón. Me gustaría morir. Me gustaría morir. ¿En serio? Sí. ¿Para qué vivir? Tenemos un suicidio en vivo. Claro. Claro, qué chévere. ¿Cuál es tu nombre? No sé ni cómo me llamo. Estás perdido. Perdido. Estoy drogado. Estoy perdido. Te veo, te veo. Sí, sí. Respetamos la locura en la ley de la calle, pero no nos gustaría que mueras frente a nuestras cámaras. Así que te comprometes, te comprometes ante la ley de la calle a no cruzar en rojo, aunque estés loco. La locura es parte de mí. Sí, me comprometo a que ya nunca más me graben. Hasta luego, buen día. Que te vaya súper. A usted también. Chévere. Aquí, en Hacho, la situación se repite. Ya pues, la ley de la calle siempre estará atenta a este tipo de malos ciudadanos, porque nuestro compromiso es que entienda que no se cruza en rojo. Mira el descaro. Ya no podemos alcanzar a esa señora, pero es evidente la conchudez en medio de la pista. Mire cómo cruza, arriesgando su vida. Señorita, ¿por qué no va por la vereda? Porque se me hizo más rápido y estoy con la hora. Te comprometes ante la ley de la calle a no volver a hacer eso. Eso es imprudente. Sí, siempre paso por semáforos cuando están en verde y todo, pero ahorita estoy con eso por la hora. Lo siento. Ya. Ya. Ahí viene un señor. A ver, ¿qué no va por la vereda? Me dejó a la mitad del camino. Claro, pero tú tienes que subir a la vereda. ¿Sí? Bueno, sí. ¿Te comprometes ante la ley de la calle a no hacer eso? Bueno. Gracias. Gracias. Maestro, ¿qué pasa si viene una moto a toda velocidad y lo atropella por no ir en la vereda? Este, acá no me dejan. Acá abajo nomás, pues, y está enrejado como subo. No, te han dejado en el paradero y ahí hay un pase. No, no, no hay paradero ahí. Ya está. Comprometete ante la ley de la calle a no cruzar así, por favor. Ah, ya, muy bien. Gracias, gracias. Si amas tu vida, utiliza los puentes peatonales y respeta las señales de tránsito. De lo contrario, te convertirás en una cifra más de fallecidos por ser un peatón irresponsable. Y nosotros continuaremos realizando este tipo de reportajes porque la ley de la calle tiene un compromiso con usted.